Yo quería sacar una canción con el trombón porque aprovechando que tenía tiempo y que la gente estaba sacando cosas así chulas, pues dije, bueno, voy a empezar. Pero al principio del proceso, después de haber elegido esa canción, empecé a sacar de oído cada voz lo que hacía por separado. Y después las escribí todas en el programa y luego ya fui por lo que yo sé de armonía, colocando las cosas que había que colocar en los acordes importantes y bueno, pues al final después de escribirla, pues ya la imprimí y empecé a grabar. Me grababa todas las voces con la grabadora, cada voz por separado. Luego las juntaba todas en el programa de producción o edición musical. Esa fue la parte más larga, sobre todo porque no sabía usar el programa y era difícil. Y una vez estaba ya el audio, pues luego grabé el vídeo. Lo podía haber hecho peor en poco tiempo, alguna cosilla así machapuzada, pero lo quise hacer bien para aprovechar y aprender a usar todos los programas utilizados y tal. Y ya por fin lo saqué, que en mi casa estaban hartos de escuchar la canción esa, se la saben de memoria. Yo tengo terminado el grado profesional. El conservatorio son en total 14 años y yo he hecho los 10 primeros hasta el profesional, que digamos que ya es un título con el que puedes hacer bastantes cosas como las clases o una titulación reconocida. Y luego en vez de haberme seguido con el superior, pues he intentado, he seguido vinculado a la música, pero sin estar estudiando cosas oficiales para hacer más géneros, aparte del clásico, que es el que yo hice. De momento, pues lo que quiero es seguir vinculado al trombón y disfrutando. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy en una big band de jazz y con un grupo de amigos que nos lo pasamos muy bien. Es de rock, soul y demás géneros. Y con esos dos, pues de momento es lo que estaba haciendo hasta ahora, que se nos acabó la vida normal hace un mes y pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!